Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Los Cerdos Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Minecraft En Cubecraft y pues nada Hoy voy a estar jugando a Skywars PvP con Duos Estoy aquí con un amigo que se llama Padre Gay pero en Por ejemplo en el Discord se llama Broken Así que nada, ya sabéis uniros al servidor De Discord y bueno voy a estar jugando Unas cuantas partidas, lo digo por si en los siguientes Videos pues veis que sigo Jugando con el, vale, es porque voy a estar Haciendo unas sesiones así De juego, vale, ya sabéis que si Si juegas muchas Partidas seguidas pues se te da mejor Porque ya vienes calentito de otras Partidas anteriores y pues juegas mejor Entonces nada, seguimos Igual que siempre, vale Lo que estoy buscando es mejorar Tema, bueno pues Safe blocks y tal, y lo que si que Me gustaría mejorar es Sobre todo el tema arco Tío que se me da bien Pero no del todo, o sea tengo que Mejorar alguna que otra cosa, así que nada Eso es lo que vamos a estar intentando hacer hoy Vale, obviamente el tema del arco Pues no puedes decirlo tú cuando Mejorarlo y cuando no, sabes, pero bueno Entonces a ver, no hay nada Interesante, vale, pues como veis Llevo un texture pack, vale, que me cambia un poco Los sonidos, vale, esto de saltar justo Detrás suyo no ha sido muy buena idea, eh, porque la verdad Es que casi me caigo, pero bueno, vale, cogemos por aquí Todo el loot, madre mía, vamos bastante chetados No sé, pico de hierro aquí, vamos a mirar el bloque este Eh, vale, él necesita Una pechera y un casco, vale, el casco ya tiene Vale, pues nada, necesito yo Un montón de cosas, así que me voy a hacer la pechera Me voy a equipar aquí la pechera Ahí estamos, perfecto, necesito un arco Eh, vamos a ir a por ese Eh, bueno a por ese, a por ese bloque de diamante Me refiero, entonces lo miramos, ahí estamos Y vamos a castear por aquí No sé, a ver si, ah, me ha tirado un arco Perfecto, vale, me pongo El arco, vamos a transformar esto Voy a hacer, nada, pues otra pechera Se lo voy a lanzar para que vaya full diamond Ahí estamos, vamos a coger los diamantes de aquí Perfecto, y así me equipo yo también un poco Vale, se lo ha puesto, ha tirado los diamantes, perfecto Vamos a, ah, vamos a romper por aquí también Otro bloquecito de diamante Y vamos a hacernos un casco, ¿no? Eh, sí, venga, le hacemos un casco No sé si proteja más un casco que unas botas No tengo ni idea, la verdad es que debería Porque cuesta un diamante más, ¿no? Aunque, bueno, en cierto modo da igual, ¿no? Pero debería, debería protegerte un poco más Entonces, vale, lo estoy esperando Hay que ir ahora juntos Porque la verdad es que los dos ya vamos prácticamente Bastante, o sea, vamos bastante chetados Y... vale, me está golpeando Perfecto, es un truquito Que en esta versión si golpeas a alguien Con comida en la mano Pues, si te esperas un poco Pues te la comes instantáneamente Sin tener que pararte a dejar de correr Y cosas así, ¿vale? Entonces, nada, como veis Pues eso, lo que os he dicho El texture para cambiar sonidos Que los estaréis escuchando, supongo Y también cambia mucho la estética Que me gusta bastante Creo que es mi texture pack favorito De momento En cuanto a PvP Sobre todo las partículas estas de hacer críticos También me molan mucho A ver, vamos a subir Cuidado con este Cuidado con este Lo intentamos tirar No, no ha caído Vale, lo tiro Ojo, ojo, ojo Viene uno, eh Viene uno, viene uno Viene uno Nah, lo ha tirado Joder, macho, tío Lo ha tirado No pasa nada, eh A ver, a ver Joder, tú Qué mala suerte, tío Lo ha tirado Y nada, eh Lo he apartado y todo Y lo ha tirado Y este no iba a atacarle Pero claro, es que si está regenerando Vida aquí con las manzanas de oro Ojo, ojo, ojo Un corazón y medio Lo matamos, lo matamos, lo matamos Lo matamos Gente, porque he regenerado Un corazón instantáneamente, eh Pero me he quedado A medio corazón Vale, a ver Qué luta hay por aquí Nada, manzana de oro Vale, vamos a matar a este Nada, los críticos Las entidades de los críticos Molan, a ver Las partículas, perdón De los críticos Molan bastante Vale, ah sí Creo que había un tío Con botas de diamante Eh, si mal no recuerdo No sé cuál era Es este Ah, es este Es este Vale Eh, nos equipamos las botas de diamante Perfecto Porque además el loot de mi compañero Que iba bastante chetado Pues ha Se ha ido Al vacío Así que nos hemos quedado sin Eh, para que se pregunte Cómo estoy jugando con él He hecho una party ¿Vale? En un futuro Me gustaría hacer Pues esto Jugando Skywars Con subs ¿Vale? Y es verdad que me habéis recomendado Otros servidores Como Mini Fate ¿Vale? Que yo he entrado Y soy malísimo Pero también hay que decir Que es como un servidor Que bonifica demasiado A la gente Con buen pin ¿Vale? Eh, ya os lo digo Yo hago Mira, os voy a ser Totalmente sincero Yo hago 7 clics por segundo Eh, de forma regular O sea, puedo aguantar mucho Con 7 clics por segundo Pero Eh, o sea Es poco Supongo Es poco Vaya Pero lo que pasa es que No sé Yo hago 7 clics por segundo Y literalmente Eh, le pego un golpe En plan Le doy 7 clics al mouse Por segundo Y le doy un golpe Y yo Eh, que me venga otro Y que me pegue 14 clics O lo mismo que yo Y me reviente Pues no termino de entenderlo La verdad Eh, no sé si es que El servidor tiene un pequeño Cooldown O que hay lag A ver Vamos a matar este Yo supongo que es que hay lag Porque voy a 140 de pin Y, pero no sé Por eso los servidores Como Cubecraft Que tienen cooldown Por así decirlo Eh, son mejores ¿Vale? A ver, a ver, a ver Cuidado con este Me gustaría tomarme la manzana de oro A ver que Cuidado que no me golpee Toma manzana de oro Y ahora ya sí que sí Eh, le disparamos con el arco Que tiene soniditos Eh, bastante guays ¿Vale? Ahí estamos Eh, le damos Le damos con la espada No huyas, hombre No huyas Después de haber estado huyendo yo ¿Sabes? Pero bueno Eh, eh, eh Perfecto Venga, pues primera victoria, gente Pues nada Estamos a punto de hacer aquí La segunda partida Eh, nos equipamos por aquí la armadura Eh, y pues eso Lo que os he dicho antes Me gustaría hacer, pues eso Partidas con suscriptores ¿Vale? De Skywars, ¿vale? Eh, Tvpx uno contra uno Pues ya lo he intentado Ya lo he intentado por Discord Pero nada La gente solo hace que poner excusas Que si me va mal el wifi Que si Que si un juego en Android Y por eso me ha ganado Y bla, bla, bla Así que paso Eh, prefiero jugar con vosotros Y no contra vosotros Porque luego os picáis Entonces Sois unos picados Lo digo de broma, obviamente Eh Lo digo para Para el tontito de turno Que me venga aquí Uy, yo no soy un picado ¿Sabes? Me venga a decírmelo Y encima estará picado ¿Sabes? Mientras lo diga Pero bueno Eh, ojo Ha hecho seis bloqueos Aquí el compañero Pues nada Eh, la verdad es que No me la estoy sacando Aquí en esta partida En tema safe blocks Pero es que tampoco hay Demasiados lugares Donde diga Aquí vale la pena Hacer un safe block No, la verdad es que No, no los estoy encontrando La verdad es que El tema safe blocks Los vais a encontrar Mucho más en partida De solo Vale, donde los mapas Son pequeñas islas Casi me caigo Por cierto Son pequeñas islas Eh, juntas Y, pues Eh, pues nada Tienes que hacer el safe block Para ir muchísimo más rápido ¿No? Pero aquí que hay tanta distancia Entre islas Pues tampoco termina de valer la pena ¿No? Eh, además Sobre todo Si sabes saltar A ver Me encanta el sonido Que hacen Los huevos Cuando los tiras Por eso no me trae Aquí está el compañero Ojo, ojo, ojo Vale, casi tiran al compañero Eh, sobre todo que me he girado A pegar a otro Eh, ¿Dónde está el compañero? ¿Ha muerto? No, no ha muerto, eh No ha muerto Lo digo por el chat Ojo que me tiran Ojo que me tiran Vale Eh, seguimos corriendo Mucho cuidado Joder, me van a matar, eh Me van a matar Nada, triple bloque Nada, nada, nada No puedo hacer nada ¿Dónde están? Voy a comer, eh Voy a comer manzana de oro Ahí estamos Mi compañero No sé si sigue vivo Eh, joder, tío Me podéis dejar en paz Madre mía He puesto ahí un montón de bloques, eh Vale, ahí está mi compañero Mucho cuidado Ahí, el que me cubra No tengo flechas, tío Es que claro Por eso se me ha liado tanto Es que no tenía flechas O sea, literal, eh Eh, se me ha liado por eso, tío Eh, a ver Por favor Eh, siéntate Vamos a por estos Quedan, uff Quedan nueve jugadores Y casi muero dos veces, ¿sabes? Vale Eh, vamos a matar a estos En teoría van peores de armadura que nosotros Eh, charnes dos Perfecto Es que llevan a charnes uno de piedra Y eso no quita vida Ojo Dime que no han tirado el compañero Vale, vale Lo matamos Perfecto Ojo por detrás, por detrás Eh, voy a morir Voy a morir Me cubro Qué buena Qué buena Me he cubierto Y el chaval se ha puesto a regenerar Golpeamos Ahí estamos Regeneramos instantáneamente Comemos pan instantáneamente Y se ha pirado el tío Bueno, da igual Como tengo manzanas de oro de sobras Pues tampoco es que me importe demasiado, ¿no? El hecho de haber malgastado, por así decirlo Una manzana de oro con ese Bueno, con Ese Esa posible, ¿no? Entrada Eh Y, bueno Esa posible entrada en plan Atacante hacia nosotros Así que nada Entrada de atacante, ¿sabes? Por la cara Eh, vale Pantulones de diamante Nos los equipamos Perfecto Mucho cuidado, eh Porque puede ser que Nos vengan por Cualquier lado Porque además estamos en el centro Le vamos a tirar aquí un par de flechas A ver si las coge Perfecto, las coge Vale Voy a ir con cuidado Porque es que de verdad No me fío a nada Quiero ganar esta partida 5 de 16 Somos Disparo a este Tiraco, ¿eh? Tiraco Tiraco que le he hecho Porque estaba súper mal apuntado Y he soltado y he disparado justo En el momento justo A este tío Yo no sé qué está haciendo Pero llevan los hacks flipantes, ¿eh? Bueno, bueno Los hacks que lleva este tío O sea Va a marcha atrás Me golpea Y va a marcha atrás Como si estuviese corriendo, tío Los hacks que lleva la gente, tío Qué asco de gente Además que Antes se lo ha visto volar No sé si era este Creo que sí Bueno, seguro que sí Porque es el único subnormal Que va con hacks Con todo el respeto No, el respeto Creo que va, tío Es un hacker Vale Vamos a reforzar aquí los puentes Esto es lo guapo de jugar En cooperativo Que es que, nada Te van haciendo el carrito En plan Te haces el carrito mutuamente Y esto está chupado Mira, mira, mira Safe block Casi me caigo, por cierto Tenía planeado llegar Pero es que no he llevado Y ya está, ¿no? Pues nada Pues nada Venga, siguiente partida Madre mía Le ha dado instantáneamente Vaya ansias, chaval Vamos a por la última partida Con overpowered items ¿Vale? La verdad es que No lo he leído Y justo cuando vi el otro cofre Y he visto todo ese diamante Me he flipado un poco Pero he dicho Yepa Es overpowered Vale Nos vemos por aquí los pantalones Vale Bajamos La verdad es que no sé por qué No he cogido esas botas Pero bueno Fire aspect Vale, perfecto Fire aspect 1 Y esto tiene fire aspect Nada, son iguales Me voy a ordenar un poco el inventario Me pongo por aquí esto Vale Un pico de estos que mina instantáneamente Todos los bloques Mola mucho Aunque no O sea 1337, perdón Mola mucho Pero lo que pasa es que No los controlo Y pues nada Termino suicidándome ¿Vale? Eso es lo que Lo que me pasa muchas veces Son partidas que no veis Pero bueno Ahora que estoy jugando en duos Y pues estoy jugando con una pareja Con la que me puedo fiar Porque como veis Pues sabe Sabe bastante Antes Bueno, se hace Se hace kill siempre Vaya No es el típico que se queda atrás ¿No? Entonces nada Golpeamos para aquí Vamos a por este A por este de al lado Debería ir a por el otro Vamos a por el otro Ah, bueno Es que se está huyendo La verdad Golpeamos aquí Regeneramos con la manzana de oro Perfecto Golpeamos Lo matamos Cuidado, cuidado compañero Nada, este está muerto Ya, este está muerto Quiero loot, quiero loot Vámonos Nada, no tenía nada Penoso Penoso Me cojo toda la armadura Para ver si tenía algo mejor Que lo mío Pero bueno Unas botas Y ya está, ¿no? Un poco más Nada, Fire Protection 3 Nada Eh, Protección 2 Protección 1 Y ya estaría la verdad Jolín Pues la gente no es que tenga Demasiadas buenas cosas, ¿eh? Yo no es por criticar Pero jolín Un poco de pena si quedan Vale Eh El puente este Lo voy a reforzar Me hace gracia que Haya habido tanto PvP Y solo queden Eh, o sea Que aún queden 10 personas, ¿sabes? Pero bueno A ver, que realmente Esto es en línea recta, ¿sabes? Y podríamos ir directamente Bueno, de hecho A ver Vamos a extender esto por aquí Y venga Let's go Colocamos bloques Ojo Ojo, ojo, ojo No te tiren, no te tiren Lo golpeo Uf, que susto Que susto, tío Pensaba que me tiraba, ¿eh? Vale Eh, vamos a hacer aquí el puente Venga Ahí estamos Últimamente no estoy haciendo muchos Esos puentes de ir corriendo Y... Y... Y poner bloques Porque la verdad es que no los practico Lo siento ¿Debería practicarlos? Sí La verdad es que me centré demasiado en los safe locks Y ahora pues no me salen los demás Pero bueno Eh... Es lo que tiene Vamos a quitarle esto Es lo que tiene Vamos a quitarle esto Ahí va Ahí va Qué liada, chaval No ha muerto mi compañero, ¿no? Qué liada Cómo... Cómo te puedes caer así, tío Cómo te puedes caer así Bueno, pues nada Vamos a espetear a mi compañero ¿Vale? No me voy a poner en F1 Porque quiero que veáis Es que me he caído por ahí, tío Es que vaya manco Quiero que veáis las name tags Eh... Pues... Simplemente os pongo esta parte Para que veáis que realmente mi compañero Es... Es bueno Y lo tenéis Dándolo todo A ver dónde están los siguientes enemigos Aquí Jolín, tú Eh... Tentos porque mi compañero está a punto de hacerme el carrito Y el otro está... Vale, el otro está aquí Donde el zumito Vale, yo iría por este, eh Porque este está como más empanado, tío Parece tonto A ver si le da Ojo Madre mía Madre mía Solo queda uno, eh Supongo, vaya Eh... Vale, este cómo está Está campeando con el arco Qué asco da, di Qué asco da O sea, literal Está apuntando todo el rato Vale, ha dejado de apuntar Ojo, ojo Va a disparar, eh Uy, lo Casi lo tira, tío Casi lo tira Madre mía Vaya reflejo, chaval Ojo que lo mata ¿Vale? ¿Lo ha pegado? No Eh... Qué asco de gente, tío Se pone a campear cuando saben que ya están muertos ¿Pero qué es esto? Pero... Vale, vamos a... A ver Bueno, vamos ¿Sabes? A ver si lo mata Nada, es lana No puedes minar instantáneamente, tío Eh... Vale Vale, vale, vale Lo mata, lo mata, lo mata, lo mata, lo mata Lo mata Vale, ojo Cuidado donde te tiro Madre mía Qué victoria Qué victoria por parte de Padre Game Pues nada Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Deja tú un buen me gusta Eh... La verdad es que me lo he pasado bastante bien grabando este vídeo Eh... Ahora voy a seguir grabando más vídeos Y ya sabéis que si queréis pues el siguiente vídeo Pues simplemente dejad un buen me gusta Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!